saludos mi gente buenos días hay corridas en jauca otra vez en santa isabel puerto rico y mire lo que cogí anoche para hoy miren mi gente esto fue un gatito aquí en mi mismo patio en mi misma casa no salió para ningún lado tiene que juegue si tú es lindo y los grandes casi cuatro docenitas tengo aquí de en mi mismo patio mi gente aquí atrás de mi casa también tengo cinco más aquí tengo casi cuarenta y pico son cuatro docentas así que está corriendo los huiles a un caminete a coger huella todo el mundo de punto que cuando saco balde y todo papá están cogiendo por todos lados compartan el vídeo y este los gigantes cangrejos de santa isabel puerto rico mi gente mi gente miren que acabo de coger ahora mismito siguen bien grandote miren este gente como 22 de largo este miren qué grandote papá miren me está tratando de morder pero no me vas a morder papá miren qué grande no cabe en la cámara mire 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 qué grande papá mire 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 qué grande al lado de los otros papá miren esto miren esto que es gigante mire mire lo acabo de coger cogiendo siguen cogiendo los cangrejos mi gente miren bueno acá están los grandotes que tengo que visitar más mire están cogiendo de grande no cabe en el balde miren mi gente de grande miren miren lo miren lo y y y y y